Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este episodio especial de Rock Suicida. Hoy estamos con un invitado especial para que nos cuente la perspectiva de un libertario frente a la coyuntura nacional relacionado al etnonacionalismo, etnocacerismo y a Antauro Mala, ¿no? Que acaba de salir. Por ello no tardo a presentar a nuestro invitado del día de hoy, más conocido como el best friend del profesor de ruedas. Nada más ni nada menos a Gabo Kiss. ¿Con qué tal, Gabo? ¿Qué te cuentas? Acá todo bien, acá viendo toda la perspectiva, como dices, y un poco preocupado, se podría decir. No soy preocupado, pero siempre preocupado, ¿no? No sé hasta qué punto soy un peligro, pero veo que va creciendo el tema, ¿no? Y es un poco, siempre es bueno hablar de esto. Por cierto, con el productor de con buena cara, me confundió contigo anteriormente, ¿a qué crees que se deba? No sé, yo creo que debe ser el peinado por ahí, algo, algún parecido de tener. Yo no sé. Yo creo que no te olvida. No me olvides, no, está ahí, está traumado conmigo, yo no sé, yo no sé. Hay que estar algo, tío. Más bien, antes de empezar, no puedo evitar preguntarte, ¿no? Para ti, ¿quién ganó el debate del siglo? ¿Delirios o Mirko? A ver, ¿cómo te digo? No lo vi muy debate, ¿no? Fue muy desorganizado. Pondría, te diría que por un poco Mirko, ¿no? Por un poco Mirko, fue muy desorganizado, ¿no? No se entendió, no había como que buenas contrapartidas y tal. Pero por un poco Mirko, te podría decir, ¿no? Igual, estuvo interesante, estuvo interesante, pero era como que muy, muy desorganizado todo. No, 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 no sabía decirte si hay un ganador así tan claro como en otros debates. Ganó el público. Claro, es que este no fue un debate per se, no hubo un tiempo para cada uno, encima se interrumpían. O sea, esto fue un conversatorio. Sí, se podría decir. Entonces ahí no se puede dar un ganador, claro, ¿no? Pero ya como le puedo dar el favor a Mirko y le digo, te digo que Mirko. Hubo algo que me pareció bien gracioso, ¿no? Más allá que los dos por ratos se paraban, pues como tú dices, se desciende todo. Fue la parte donde aseguraban los audios de Castillo. Adios que todavía, claro, no han visto o todavía no se han escuchado. No niego ni afirmo la existencia, por cierto. Pero bajo este punto me gustaría dar, saber tu opinión sobre audios que sí hemos escuchado. Los de Mari Carmen Alba, ¿no? No sé tu opinión al respecto. Ah, bueno, han salido audios de todos lados, ¿no? También estos dos de, los de estos de Pacheco, todos esos temas, de Silo también. Mari Carmen Alba, bueno, es una persona que no sabe, ¿cómo te digo? No sabe manejarse políticamente. Que no, yo no sé, o sea, para que te saquen esos audios tienes que ser tonto, ¿no? O sea, no, no, que te pongas a decir esas cosas y tal. Tienes que ser, no sabes con quién te juntas, no sabes, no sabes juntarte con gente de confianza y tal, ¿no? O sea, que te saquen esos audios no es, políticamente es súper estúpido. Y el contenido de los audios. El contenido de los audios, lo que decía el, ese tema de que el pueblo apoyaba, si no equivoco, decía el pueblo... Eso sí, hay que cerrar el, hay que sacar el castillo, nosotros nos vamos a quedar... Algo así de ese estilo, ¿no? Bueno, esos temas, no, no me, no estoy de acuerdo obviamente con Mari Carmen Alba en el sentido de, de que el pueblo está con el Congreso y tal, obviamente se nota, yo sí. Bueno, tampoco quiero decir que quedan las encuestas, pero sí creo que el Congreso y el Presidente tienen una desaprobación bastante baja. Sí, eso se ve en todas las encuestas. Algunos dicen que el contexto era más o menos, que el audio es bastante antiguo, cuando todavía no salían estas encuestas, cuando todavía no había tanto, tanto, tanto odio hacia el Congreso. Pero de todos modos, ¿no? Me parece que es una opinión equivocada, pero, como te digo, políticamente incorrecta. Y que le puede traer problemas, ¿no? Decirlo así, tan sueltamente y que la escuchen. Y que decirlo al frente de gente de no tanta confianza, ¿no? Para que le estén sacando esos audios. Entonces, es una torpeza política de Mari Carmen y más. Y con el contenido de que si el pueblo está con el Congreso, no creo. Para mí se deberían ir todos, ¿no? Si es que quieres saber mi opinión en general, ¿no? Cerrar todos, que se vayan todos. Que se vayan todos, por... En general, aunque no sé, constitucionalmente, no sé hasta qué punto es constitucional, pero que se vayan todos por mí, de verdad. Claro, habiendo aclarado esto, ahora sí quiero pasar a la carnecita, ¿no? Del asunto. Bueno, pero para empezar, ¿podrías explicarnos brevemente, para ti, desde tu perspectiva, qué es el libertarismo? A ver, el libertarismo es una... Hay varias definiciones, digamos. Pero para simplificarlo bastante, te podría decir que es una filosofía política que insiste por la reducción del Estado, hasta, podríamos decir, su eliminación, dejando la propiedad privada, ¿no? Porque nosotros creemos que la propiedad privada, que el Estado es enemigo de la propiedad privada, ¿no? O sea, los mayores expropiadores de la propiedad privada son... Es el Estado, ¿no? Entonces, básicamente, resumiendo, es... Reducción del Estado al mínimo, incluso podría ser su eliminación, con propiedad privada. Básicamente eso, ¿no? O sea, que se vaya... Fuera políticos que están viviendo de los impuestos, fuera toda esta gente que está viviendo del Estado, como se puede decir acá en Perú, los caviares y toda esta gente que es parasitaria del Estado. Y fuera las grandes empresas que viven también de rescates bancarios, bueno, de rescates, como vimos esos temas de... Hace poco, cuando fue la pandemia, estuvieron dando préstamos, estuvieron dando dinero, y todo ese tema, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el Estado está mal, porque el Estado tiene una naturaleza violenta, ¿no? En el fondo, podríamos decir que somos voluntaristas, ¿no? Que estamos a favor de que todo sea voluntario. Y como el Estado es involuntario, o sea, los impuestos son involuntarios, entonces vamos a encontrar el Estado moralmente, básicamente. ¿Se refieren a la eliminación total del Estado? Sí, aunque hay algunos más tibios que quieren la reducción al mínimo, porque todavía no están convencidos y tal, ¿no? Pero por encima es eso, ¿no? Por encima es eso. Creo que lo más puro podría ser la eliminación del Estado. Que sí, que la vida libertaria, y soy un libre, todo lo que sea con libertad, que se ponen los nombres, ¿no? Que en verdad todos son ultraconservadores, que se ponen libertarios para ser chéveres y ser trending, ¿no? ¿Sabes quién es Víctor Caballero? ¿Curwen? Sí, ¿no? Claro, Curwen. Curwen. Curwen dijo en un en vivo que en verdad los libertarios son solo unas personas de ultraderecha conservadores que se ponen el apelativo de libertarios para, pues, este, verse mejor. ¿Qué tan acertado crees que son esas declaraciones o piensas que son una caricatura de alguien? O sea, en primer lugar, hay dos puntos, ¿no? En primer lugar, lo entiendo por un lado, porque sí es verdad que hay muchos conservadores o gente que ha visto dos videos de la GDM-Lay, que la GDM-Lay, bueno, no sé cómo se define, pero se ha visto dos videos de la GDM-Lay y se pone a decir, y tiene su perspectiva, y como el libertarismo también es anti-estatista, como dije, y ahorita el feminismo, estos temas, los progres normalmente han tomado una perspectiva bastante estatista de, hay que subsidiar esto, tal, se vuelven muy anti-todo esto, ¿no? Entonces, entiendo que se puede confundir, pero filosóficamente y políticamente y haciendo un análisis serio, o sea, hablando en serio, es una estupidez, ¿no? O sea, que vas a decir que los libertarios son ultra-conservadores, ¿no? O sea, no necesariamente, porque ese es otro aspecto, ¿no? O sea, puede ser libertario y no necesariamente ser ultra-conservador y tal, ¿no? Entonces, creo que debería estudiar más si es que no lo decía irónicamente, de verdad. Claro, son las palabras de él, ¿no? Aunque, claro, también, viendo su postura, ¿qué postura tendría Curwen? Es un centrista socialdemócrata, ¿no? Más o menos, es el Partido Morado, ¿no? Centro, claro, sí, claro, está pagado ahí, así que... Sí, 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 no irónicamente. Sí. Está trabajando. Claro, ahora sí, desde tu punto de vista netamente ideológico, para un libertario, ¿qué es el etnonacionalismo? ¿Qué es y qué, claro, qué es y en qué se relaciona con el etnocacerismo? Porque, claro, forman parte de un todo. O sea, mira, te cuento que más o menos esta ideología la conocí el año pasado, o el año pasado, no, las elecciones, sí, años pasado, que ya como estamos... Claro, vi tu video. Sí, 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 como estamos en estos temas de pandemia, ya el tiempo es muy... se me confunde. El punto es que estaba yendo, o lo profundese más o menos por esos temas, y estaba investigando un poco más de esos temas y tal, y luego volví a... conversé con... hace poco me contactó, no sé, creo que sí lo sacas, a Carlos Andy. Claro, sí. Y a este pata que está ahí, está todo el día ahí, con su raza curis y tal, ¿no? Claro, pues sí, conversé con él, tuvimos uno en vivo, y ya pues me he empezado a conversar con ustedes más y tal, y me regaló un libro, me regaló este libro. Adivino, conversé, ah, de Antáoro, ya, ya, ya. Te lo regaló, entonces estaba leyéndolo por encima. Dije que me lo quería terminar de leer, dime. ¿Cómo? Ah, ya. Dije que me lo iba a terminar de leer, todavía no lo terminó, pero ya me lo había leído por encima cuando hice el video, me lo leí por encima para sacar algunas cosas interesantes, o sea, como que estaba hablando de ciertos temas, y dije, a ver, ¿qué opinan los en las listas sobre estos temas y tal? Entonces, el, pucha, yo lo digo y lo vuelvo a decir, ¿no? Me parece un poco un fascismo, un nazismo traído al Perú. Y cuando hablé con Carlos Andy, me lo reafirmó mucho más, me lo reafirmó mucho más. Y es que de verdad tienen muchas cosas en común, muchas cosas en común, aunque obviamente cambiando raza aria por raza coriza, ¿no? Y tal. Y bueno, eso es, y bueno, un fascismo, y obviamente el libertarismo está en contra del fascismo y cualquier tipo de esta corriente. Claro, pero ¿cómo podrías definir tú, en pocas palabras, obviamente, el etnonacionalismo? A ver, el nacionalismo, creo que esa es la ideología, ¿no? En sí, en lo que podría definirlo como un nacionalismo un poco, no me gusta usar mucho esos términos, porque siempre se usa para desprestigiar esto de ultra extrema derecha o ultra tal. Entonces, pero sí, creo que es un nacionalismo exacerbado, nacionalismo exacerbado que aboga por esto, ¿no? Por también conservar la etnia y tal, la cultura y tal. Con tintes fascistóricos, no necesariamente fascistas, porque el fascismo también viene de otros temas de Europa, pero sí con tintes así muy parecidos, ¿no? Por encima es lo que yo veo, por encima es lo que yo veo y lo que me parece, lo que me da la impresión. Claro, hago esta diferencia porque etnonacionalismo es uno y el etnocacerismo vendría a ser la fuerza armada, ¿cierto? La fuerza del choque del etnonacionalismo. Sí, sí, sí. Claro, en el video que tú mencionas, y lo acabas de decir nuevamente, el partido etnonacionalista es un partido fascista, ¿cierto? Ajá, es que lo que pasa es que los fascistas dentro de sí tienen esto de que se ponen a decir, ¿no? El fascismo es solo unital y cosas así. Tienen sus usos estes, ¿no? Pero mucho en el lenguaje común se extiende el fascismo, ¿no? Pero de por sí sí tienen una ideología muy parecida, ¿no? O sea, son de la misma rama de los nacionalismos exacerbados y en conjunto con el nazismo tienen este tema de las razas y tal. O sea, te juro que ya he estudiado, no he estudiado demasiado, pero te digo que he estado viendo esos temas de cómo pensaban los nazis y estaba viéndolo justo antes de comenzar con este pata. Pues sí, creo que solía. Y luego cuando hablé con él, vi muchas parecidos a la hora de escuchar sus argumentos, ¿no? Por ejemplo, los nazis dicen, no, nosotros no odiamos a los judíos, simplemente que ellos tienen que estar en sus culturas y tal, y que no manchen nuestra cultura. Y lo mismo cuando yo hablaba con el pata, decía, no, nosotros no odiamos a los blancos, pero los americanos y la gente exterior tienen que saber que hay que respetar nuestra cultura. Claro, la enaltación de la raza cobriza, sobre todas las razas en donde nos encontramos, que es en Perú, ¿no? Que para el etno nacionalismo me parece que indica que la raza, pues, blanca, porque claro, para ellos hay cuatro razas, y indican, pues, no, que acá hemos sido dominados y que los tenemos que votar a todos para que solamente quedarnos, pues, nosotros. Pero volviendo al tema, en tu escala, porque me indicas que hay un fascismo y que hay escala, ¿en tu escala de fascismo es igual o más fascista que de repente partidos como los de derecha, bruta y achorada? A ver, ese es otro tema, ¿no? Ah, bueno, eso es un poco mucho la izquierda para diciendo todos esos fascistas, fascistas, fascistas. Y me parece lo mismo, o sea, yo tampoco, me parece lo mismo. Claro, porque tú también le dices fascistas a los otros, por eso te pregunto. Ah, pero es que, no, no, es que yo le digo fascistas con un poco más de argumento, ¿no? Porque estos patas, estos patas, o sea, literalmente son, tú ves el ideario de Hitler, o bueno, su pensamiento, y es muy parecido. El libro Milucha. Sí, 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 bueno, Milucha es otra cosa, pero, en el sentido que es muy parecido su pensamiento, ¿no? Pero me refiero a que esto de llamarle fascismo a todas las derechas y tal, me parece mucho a... No, no dije a todas las derechas, solo dije a un tipo de derecha. Pero por lo menos acá en Perú no veo mucho tema fascista en general, ¿no? Más que algunas cosas de fascistas en general, por ejemplo, este tema de partidos muy religiosos, que no necesariamente los fascismos no son necesariamente religiosos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay fascismos clericales y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, el fascismo español se caracterizó por estar muy aliado a Franco y todo esto, ¿no? Digo, a Franco y a Franco y a la iglesia, ¿no? A Franco y que está aliado a la iglesia y todo este tema, ¿no? Y lo mismo con Mussolini, que también era muy cristiano y tal, ¿no? Pero ahí no necesariamente puede ser fascista y ateo, ¿no? Pero sí se relaciona mucho el fascismo con la religión. Ya, pues, por ahí puedes, como te digo, enlazarlo con estos partidos más... No necesariamente no religiosos, pero sí más... Con tintes más conservadores, bastante conservadores, como puede ser López Aliaga y tal, ¿no? Que te soy sincero, no lo veo fascista per se. O sea, no lo veo un socialcristiano. Y el socialcristiano, él literalmente dice, soy socialcristiano. Es su ideología, ¿no? Que es un tipo de derecha tibia, no tibia, en el sentido tibia, que está en contra del liberalismo y del socialismo y tal, ¿no? Me parece un tipo de derecha tibia de ese estilo. Pero más que con su sentido religioso. Pero ellos, los mismos socialcristianos, si no me equivoco, dicen, estamos en contra del fascismo y tal, ¿no? Pero fuera de su religión, de sus temas religiosos tan extremos, no le veo... No lo veo tan... Demasiado parecido después de eso, ¿no? Pero me parece muchas veces que es un poco el ataque un poco fácil, que digamos, como... Para descalificar, ¿no? Sí, como los de la derecha le dicen a la izquierda, ah, tú eres terruco. Ahí le dicen, ah, tú eres terrorista. Y cuando él... Y me parece una falta de respeto de los dos lados, ¿no? Porque el terrorismo ha matado a mucha gente, entonces es alguien porque es un poquito de izquierda, o porque tiene tal... No le puedes decir terrorista, le está faltando respeto a mucha gente, ¿no? Lo mismo con el fascismo. En el fascismo ha matado a mucha gente. El fascismo y esos nacionalismos exacerbados han matado a mucha gente, más que nada en la Alemania, en España, y todos los lugares que han pasado esta ideología totalitaria, ya pues han sufrido bastante, ¿no? Entonces es un poco falta de respeto estar diciendo ahí, ah, tú eres fascista, porque tienes ahí un pensamiento parecido, ¿no? Pero creo que es... O sea, mira, de hecho... Pero decirle a los nacionalistas que tienen un parecido al fascismo no es, digamos, no es ese tipo de... Es como querer descalificar, ¿no? Es que de verdad, o sea, tú le ves un parecido muy grande. Incluso ellos en su portada, en la parte de atrás, tienen ahí como que... Tienen como que sus preguntas frecuentes de ese libro, ¿no? O algo así, como las preguntas que siempre se hacen. No sé si en esta edición, pero recuerdo que decía ahí... Como... Confundir, como las piezas de confundir el fascismo europeo con el endonacionalismo y tal, ¿no? Es como... Bueno, no lo puedes confundir, pero que tienen un parecido... Por algo la gente los confunde, ¿no? Por algo la gente los confunde. Porque tienen un parecido, una base, un totalitarismo. El fascismo se caracteriza por ser totalitarios. Y, de hecho, Mussolini es el... Si no me equivoco es la frase... Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Y ellos también son totalitarios al mango, ¿no? Claro, el término totalitario del mismo Don Isaacs fue el que me dijo que sí. Que son totalitarios. Porque no pueden ser un gobierno débil. Tienen que ser un... Según su perspectiva, un gobierno que imponga. Entonces, tienen muchos parecidos, ¿no? Muchos parecidos. Entonces, no es ningún insulto a ellos. Muy bien. Llamarlos fascistas, ¿no? En el video que me comentabas anteriormente, también mencionaste que el endonacionalismo fue un partido político con más candidatos, con antecedentes policiales. ¿Eso es totalmente cierto? Sí, sí, sí. Bueno, esa es la investigación que hice por su tiempo, ¿no? Que, bueno, no el nacionalismo, sino que ellos se aliaron con el VP, si no me equivoco, Unión por el Perú, no me acuerdo exactamente el nombre de este partido. Se alieron con estos. Y ese partido en particular tenía esto, ¿no? Era el partido, cuando yo investí un poco, era el partido con más denuncias. Y lo peor de todo es que, o sea, tú dices, ah, el partido con más denuncias. Fácil es porque la mayoría estuvo en esto de... No, no. ...tienen demanda de... Ah, era por esos temas. Entonces era, yo no sé qué filtros, o sea, qué moral tiene estos tipos. Claro. Pero, ¿es el que más tiene? O, bueno, o es un partido, porque casi todos los partidos políticos tienen... Sí, sí. Claro, tienen elecciones. En las elecciones de ese año, eran los que más tenían. O sea, fácil ya han hecho una purga, fácil ha venido un partido con más y tal. ¿Crees que en ese momento hayan tenido más antecedentes policiales que Fuerza Popular? Según los datos, sí. Según los datos, sí. Entonces, yo te digo lo que... A los ratos del auto me remito, ¿no? Claro. ¿Qué opiniones tiene un libertario promedio sobre el máximo líder del etnonacionalismo o etnocacerismo, que en este caso es el mayor Antauru Mala? A ver. ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto? Ya, ideológicamente, obviamente el libertadismo es la antítesis del fascismo. Bueno, del fascismo es del totalitarismo, me voy a parecer, porque ya no voy a decir fascismo, pero voy a decir un nacionalismo observado, ¿no? Que tiende a ser totalitario. Es la antítesis del totalitarismo, ¿no? Porque el libertadismo es Estado-Nada. Y el totalitarismo es Estado-Todo. Entonces, desde esa perspectiva, ideológicamente, obviamente, estamos en contra de él, digamos. Yo personalmente, porque esto ya no entra en el libertadismo, pero yo personalmente, esos temas de las razas y el tema de esto me parece erróneo. Me parece que tampoco soy, digamos, experto en esos temas, pero me parece que científicamente ya está comprobado que las razas no te cambian el pensamiento y tal, no te hacen muy diferente, ¿no? Y de ahí, digamos, que sus temas ya judiciales y tal, esto ya va un poco más del libertadismo también, esto va un poco más de temas de uno mismo, si no me equivoco, para tus policías y todo el tema, ¿no? Hizo su... Andá guaylazo. Al guaylazo y todo ese tema. Claro, él no los mató. Pero intelectualmente, digamos, de cierta manera, no estaba organizando todo ese tema. Claro, hay un tema ahí con unos francotiradores. Ah, bueno, así tienen su... Tienen su... Sí, claro, claro. Pero continúa, por favor. Ah, bueno, entonces, de esa perspectiva, obviamente, no me... Yo entiendo cualquier rebelión contra el Estado y tal, ¿no? Entiendo, entre comillas, entiendo, ¿no? Pero ya va a pasar a gente que tal vez es un poco inocente, no inocente, pero al menos que no... que está fuera del... de la cúpula política que, digamos, que está gobernando todo y que puede cambiar. Fuera de eso, no... Nunca apoyaré la violencia, ¿no? Entonces, por ese lado, también lo condeno, ¿no? Y bueno, si ha ido a la cárcel y tal, la justicia lo ha procesado, entonces, por algo, por algo, ¿no? Entonces, tal. El libro que... Claro, el libro que mencionaste, que creo que lo tienes ahí, es Conversaciones con Autauro. Ah, no, yo tengo el de... en donacionalismo, izquierda y globalismo, izquierda y globalidad. Claro. En el libro que yo te menciono, que es del autor Pedro Saldaña, en una entrevista extensa, que obviamente le hizo a Antauro cuando estaba preso, en la página 198, él habla de lo que él haría cuando fuese gobierno, ¿no? Ya él habla, pues, de las acciones inmediatas, inmediatas. Obviamente son un montón y, pues, hablar cada punto de ello me va a tomar, pues, contigo unas cuatro horas por lo menos. Vamos a resumir un poco. Uno de los puntos que él habla no es de hacer un cambio de constitución per se, sino de regresar a la constitución de 1999. ¿Tú estarías a favor o en cómo? ¿A la de 1999? ¿O te refieres a la de 79? Ah, 79. Ah, no, no, 79. ¿Cuál es su justificación, no? Bueno, ¿se ha escuchado eso? ¿Se ha escuchado eso? Claro, claro. De hecho, ya por último ya sería para él un cambio de constitución, pero él lo que quiere es la restitución de la antigua constitución. Escucho ese argumento y, de hecho, también se basan en que, bueno, es que la del 80 y esta de Fujimori es ilegítima y tal, ¿no? Pero yo lo que veo, o sea, de hecho, para mí, bueno, en primer lugar, filosóficamente todas las constituciones son ilegítimas, pero fuera de eso, todas las constituciones peruanas se han hecho en dictaduras. Ah, eso sí, claro, claro. La de Fujimori también fue hecha en dictadura. Pero, ¿te parece legítima la del 93? Pues, desde una perspectiva bastante así, ninguna constitución me parece legítima de por sí. Claro, un todo bastante golpe de Estado. Sí, sí, sí. Pero, o sea, obviamente, un poco la justificación que se puede dar de Fujimori es que no es la misma constitución la que tenemos hoy que la de Fujimori en el sentido de que ya se quita la que firma de Fujimori y se ha cambiado todo, se ha hecho bastantes, digamos, limpias a los tintes totalitarios que tenían. no es la misma del 93, ha pasado un sinfín de cambios. Sí, sí. Pero estarías en contra, entonces. Obviamente, o sea, y estadísticamente en los tiempos la constitución del 79 no fue efectiva hablando de eso, o sea, nada te garantiza que pongas vivienda digna porque yo creo que la de Zepata ponía vivienda digna y todos esos temas cuando no lo vas a tener, cuando no lo vas a tener, o sea, puedes poner una lista de deseos, pero eso no significa que de la noche a la mañana todo va a ser así, ¿no? Es una tontería, no. La constitución debe servir para ser un limitante del Estado, de ahí lo que pongas como lista de deseos no va a funcionar, no va a funcionar. Antauro también habla sobre la renacionalización de todas las empresas estatales privatizadas, mejor dicho, extranjerizadas, ¿no? En el tiempo, pues, del fujimorismo, como ya sabrás. Empezando por las chilenas, ¿cuál es tu postura referente a eso? Ya, a ver, en primer lugar hay que ir por puntos, ¿no? En primer lugar, creo que si Fujimori no lo hizo del todo bien, en el sentido de que no lo hizo de la manera más inteligente, no vamos a pensar bien, no voy a decir que por temas de corrupción no voy a decir nada, no vamos a pensar bien, simplemente que no lo hizo de la mejor manera, porque, como digamos, dicen, ah, lo vendió bastante barato y tal, y lo vendió a a empresas extranjeras cuando pudo haber hecho cosas más inteligentes como venderlo a la misma gente de Perú, en el sentido, o tratar de vender las acciones y tal, no hay varias maneras más inteligentes, pero bueno, no vamos a profundizar en eso, entonces no me parece del todo inteligente lo que hizo Fujimori, pero eso, para mí personalmente, me parece mucho mejor a seguir teniendo esas empresas estatales que daban pérdidas, porque las empresas estatales siempre dan pérdidas, lo más común es que den pérdidas, entonces yo, de esa perspectiva, me parece eso, ¿no? que hizo, entre comillas, bien, en privatizar, ¿no? O sea, como dice Milton Friedman en ese tema, siempre, nunca es mal momento para privatizar, nunca es mal momento para privatizar y reducir impuestos, algo de ese estilo, ¿no? Y entonces, de esa perspectiva... ¿Milton Friedman para ti también es socialista? No, es un monetarista, pero bueno, dentro del libertarismo, dentro del libertarismo está el chiste de que Milton Friedman es socialista porque es el más tibio. El primero que lo dijo no fui yo, por cierto, ¿no? Ah, sí. No, pero es un chiste, claro, es un chiste. Claro, volviendo al tema, me indicabas, ¿no? Sobre la... Ya, ya, entendiendo ese tema que para mí la privatización está bien y las nacionalidades están mal, obviamente, las nacionalidades de Antávera me parecen terribles porque las empresas públicas siempre van a generar pérdidas y siempre, normalmente, en Perú, y mucho más con la experiencia peruana, O sea, esas empresas tenían pérdidas tremendas, como que hubiera algo de 3.000 millones de dólares anuales, algo de ese estilo, ¿no? Y, o sea, ponte a pensar, ¿no? Tú ponte a pensar ese tema, tú puedes decir, ah, bueno, está bien, las empresas públicas siempre van a van a generar pérdidas, siempre. Es una utiliza, es una utiliza, es una utiliza, no necesariamente siempre van a generar pérdidas porque obviamente puede haber una empresa pública, o sea, debería ser la excepción que genere pérdidas porque de verdad, o sea, las empresas públicas tienen todo el dinero del Estado detrás, bastante dinero detrás, se les hace difícil quebrar, o sea, debería ser una locura que empiecen a tener pérdidas, pero aún así tienen pérdidas y aún así no tengan pérdidas, tienen fallas, están siendo respaldadas, bueno, siempre tienen fallas, pero están siendo respaldadas por, están siendo respaldadas por el dinero de los contribuyentes, entonces ponte a pensar esos 3 mil millones de dólares perdidos, uno puede pensar así, y dice, ah, bueno, pero son números, pero o sea, esos son 3 mil millones de dólares que o pueden ser usados para, mira, no soy muy estatista, pero prefiero que sea usado para hacer hospitales, hacer colegios, mejorar tal, mejorar tal, pero en vez de eso se ponen a desperdiciar el dinero en cosas que no sirven, encima que la mayoría de cosas públicas te viven siendo productos ineficientes, ¿no? Entonces, si te pones a pensarlo bien, es más un humanismo decir, no, no las empresas públicas, porque la verdad, pierdes plata y pierdes plata de la gente y pierdes oportunidades, incluso sería, y no solo eso, o sea, ya, ya si quieres, no, 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 no hagas colegios, hospitales, simplemente que se lo quede la gente en los bolsillos, Porque eso es dinero, es extraído de los impuestos a la gente, ¿no? Entonces, si te da pérdidas, ¿para qué vas a estar haciendo esas cosas, ¿no? O sea, no es inteligente y es un daño a la gente de por sí, más o menos bien. Claro, obviamente, Antauro promueve sacar de toda forma política, de toda forma la política económica neoliberal, mejor dicho, adiós, monopolios, oligopolios, y bienvenido a las micros y empresas estatales, referente a eso, ¿tú qué pensarías? ¿Ves futuro en ahí? O sea, de por sí, empresas estatales acompañadas de micros, o sea, promover las empresas estatales acompañadas de micros, me parece un poco de lo que se moró, ¿no? Es como apoyar, yo qué sé, ser un racista en el Black Lives Matter, algo así, ¿no? Es como que cosas que no pueden ir en conjunto porque las empresas estatales son los mayores enemigos de las micros, ¿no? Bueno, de las empresas en general porque obviamente es como que tú ponte, el Estado crea una ferretería nacional de interés público que está todo entre comillas barato y está todo y tiene un dinero así, digamos, que lo respalda, todo el dinero del Estado lo respalda y todo ese tema y hace una ferretería en cada ciudad. O sea, tú si ves eso, tú dices, bueno, voy a ir a mi ferretería y tú coges un microempresario, ¿no? Eso te va a joder a ti porque obviamente estás compitiendo contra el Estado que es el órgano monopólico de la violencia más grande que tiene todo el dinero de respaldo. Entonces, me parece que es incompatible, es decir, estoy a favor de las microempresas pero también estoy a favor de las empresas nacionales. Depende, bueno. El Estado tiene el monopolio del dinero. Sí, sí, el monopolio del dinero. Es algo que no muchos dicen de la violencia, ¿no? Sí, sí, entonces, obviamente está bien. Bueno, no está bien, pero yo entiendo a mucha gente que se pone en contra de los multimillonarios y tal, pero no se pone en contra del Estado, ¿no? Es como, o sea, me has hecho acordar, he visto mucha gente en este tema, un poco cambiando el tema, pero más o menos con la línea, diciendo, ah, mira, en lo más, ha gastado 40 mil millones de dólares en comprar Twitter, que al final lo compró, ¿no? En comprar Twitter y es todo ese dinero, mira cuánta gente pudo haber salgado de hambre, literalmente el gobierno estadounidense gasta 200 mil millones de dólares en gasto público y con eso no suelda el hambre, ¿no? Lo mismo con Perú, Perú creo que es algo de 10 mil millones de dólares y, o sea, se quejan de todo el gasto que hacen los millonarios, de sus gastos innecesarios, pero todo el gasto innecesario que hace el Estado es mucho, 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 mucho mayor. Claro, en la perspectiva de un libertario, pues, el Estado no necesariamente significa el pueblo, solo que significa el partido político de turno, ¿cierto? Sí, sí, sí. Que están lucrando en la mayoría de casos, bueno, ni te digo Perú, pues, mírate los últimos años. Sí, sí, no, y eso también es una falacia esto de que te dicen, ah, las empresas públicas son de todos, pero esto va a ser, no, no es verdad, las cosas públicas, no existe la propiedad pública, o sea, puede existir, pero no existe, la propiedad del Estado no es propiedad pública, porque, digamos, si fuera tu propiedad, entonces tú di, o sea, si hago mi propiedad, ponte, yo tengo mi empresa, yo puedo vender acciones de mi empresa, pero tú puedes decir, ah, esto es de todos, entonces yo quiero vender mi porcentaje de PetroPerú, ya no quiero, ya no quiero tener la empresa de PetroPerú, si fuera tuyo, o cuando algo es tuyo, tú tienes la opción de venderla, o transferir tu propiedad, pero en el caso estatal no puedes, entonces, ¿qué significa? Que no, no es nuestra empresa, no es empresa de todos, o sea, de nosotros, es empresa del Estado o de los que están manejando este tema, básicamente, entonces no, me parece básicamente eso, me parece una falacia cuando dicen que la empresa pública es empresa de todos, empresa total, ¿no? En el libro que mencioné anteriormente, Antauro también habla enfáticamente de la pena de muerte a los presidentes corruptos que hemos tenido en los últimos años, incluido su hermano, por cierto, quien obviamente tanto él como su padre ya han dicho que Ollanta es la decepción de la familia, ¿un libertario estaría a favor o en contra de la pena de muerte a los presidentes corruptos? Ah, claro, eso bueno, eso es otro tema, ¿no? Eso es un tema más temas de derecho que ya cada quien tiene su perspectiva, ¿no? Hay gente, hay libertarios, hay varias posturas que se dicen, no, la dignidad humana que no puede haber pena de muerte porque tal, la dignidad humana, no sé qué, hay otros que dicen, no, si la pena de muerte debe estar permitida y tal, no hay problema. Yo personalmente no tendría, no tengo tanto reparo con temas de penas de muerte para los corruptos, bueno, es que es complejísimo estos temas de corrupción porque obviamente hay investigaciones detrás, o sea, tú puedes ver, tú puedes decir, creo que no hay misterio para nadie, decir, estos políticos me parecen que son corruptos y casi prácticamente me parece probado, pero como la justicia opera así, No hay, ¿cómo te digo? La justicia opera así, Uno es culpable hasta que se muestre completamente lo contrario y en este caso, en el caso de corrupción es a veces complejo encontrar el, que alguien sea culpable, ¿no? Eso no es tan sencillo y también había esta frase de, esta frase que, no es una frase en sí, se la he dicho en varias culturas y tal, ¿no? Prefiero un inocente, prefiero diez criminales sueltos que un inocente pagando culpas, entonces, desde esa perspectiva, la muerte es algo irreversible, ¿no? Entonces, puedes meter al cárcel a alguien y ah, ah, disculpa, vamos, pero en temas de pena de muerte a veces es un poco más grave, ¿no? Es como que, ah, lo matamos, pero era inocente al final, ¿no? Entonces, creo que sería así, pero para temas que ya son bastante comprobados, ¿no? Que ya son como que, que ya es imposible negarlo, ¿no? Creo que podría dejarlo para esos temas, ¿no? Pero mi problema, como te digo, es con eso, ¿no? Que, que es ese complejo saber que si es 100% culpable o tal, o si no era culpable y tal, ¿no? Porque se puede... Claro, pero para un libertario promedio o la mayoría de libertarios, ¿qué opinarían respecto a eso, ¿no? Si estarían a favor o en contra de la pena de muerte para los presidentes que han sido corruptos. De por sí, o sea, es que como te digo, no, no, no quiero monopolizar la idea, pero yo te diría que no, no habría... Tú no tendrías ningún problema. No, no tendría demasiado reparo. Castillo la odia. De por sí, es que de por sí, para mí, o sea, se va a sonar un poco radical, pero para mí, los mayores criminales son los políticos, ¿no? Los mayores criminales son los políticos. Tal vez no tanto en Perú, en general, en todos los países. ¿Políticos de un bando o de todos los... No, todos los políticos en general porque son los mayores expropiadores y tal, ¿no? Entonces, por sí, sí, me parece que merecen un castigo, que merecen el mayor castigo que se podría dar. Pero, bueno, es mi opinión, Es mi opinión. Pero a veces hablar de la primera muerte es un poco fuerte, ¿no? Antauro también decreta que en el Perú ningún extranjero pueda tener derecho a trabajar en nuestro país si hay un solo peruano desempleado. ¿Eso en qué afecta al liberalismo? Ah, es una estupidez de Tauro que no entiende la importancia del mercado, de que venga gente y tal, ¿no? O sea, del libre mercado, de transferencia, ¿cómo te digo? Globalidad en el sentido de que pueda venir gente, pueda venir empresas y tal, de esos temas. Y eso apoya, apoya al este, ¿no? O sea, que haya desempleo, que haya desempleo no es necesariamente porque haya mucha gente, ¿no? Sino simplemente porque no hay mucho trabajo, ¿no? O sea, viene un, viene un puente, no sé. Gente no calificada para el puesto también. ¿Puede ser de ahí? Hay muchas razones, hay muchas razones del tema desempleo, pero ninguna de esas es porque hay extranjeros y tal. Hay muchas razones más inteligentes para el desempleo. En todo caso, si te han contratado a ti, te han contratado a un extranjero y no a ti, es porque seguramente tu trabajo no era, estabas, no estabas tan cualificado para el trabajo. Por eso, no hay gente tan competente en todo caso para el puesto. Sí, sí. Entonces, si hay alguien más competente, si hay alguien más competente, está ayudando a la empresa y según Lantauro la empresa peruana, O sea, ponte que tú estás trabajando, tú tienes tu empresa, vamos a decir un ejemplo de ferretería y tienes a un peruano que es muy flojo y tal, 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 cuando retras a un venezolano que es más productivo, entonces, ya, se beneficia el venezolano pero también te beneficias tú y también se beneficia el Perú porque si vendes más y tal y crece tu empresa, estás mejorando el PBI. Entonces, bueno, el PBI también tiene sus críticas, pero entonces, en general, que venga más gente, tal, que haya más competencia de cualquier cosa, es mejor. Entonces, mejor a todo el país en general pero porque, porque hay un pata que tal no está, porque que hay perdido el trabajo y tal, no, no es culpa de, de todo esto, ¿no? Simplemente es un poco culpa de, de un poco la, que no está a la altura del otro trabajador, ¿no? O no está en esos aspectos, ¿no? Podría decir. Claro, por último, busca implementar también o implantar el servicio militar universal y obligatorio. Eso que, eso quiere decir que ya tú te vas a ranear acá al cerro. Es fácil. Claro, ¿esto estaría bien o debe seguir siendo opcional? A mí me parece, o sea, como te digo, ¿no? Yo estoy en contra de cualquier cosa, entonces, por mí que desaparezca el ejército, pero ahorita es un poco idealista despedir esto porque obviamente todavía estamos en temas de país. Claro, pero... Viene un ejército, viene otro país, nos hace la guerra, ¿qué le decimos? Somos libertarios. Ajá, entonces es un poco complicado, ¿no? Pero, entonces, por mí seguiría el tema de voluntariado, ¿no? Entonces, para mí es, va a estar un poco fuerte, ¿no? Un poco de esclavitud este tema de obligar a gente a, bueno, puedes poner otro término, pero es un poco fuerte esto de obligar a alguien a pertenecer a hacer algo que no quiere. La fuerza, la fuerza. Entonces, no, no me convence para nadie, me parece una, una reverenda. No sé si es sentido. No sé si es sentido. Bueno, puede tener un porcentaje de sentido, pero contra la persona, contra la dignidad de la persona es completamente contrario. En caso de nadie, en caso de nadie vaya al ejército, ya está todo, ya está vacío, hay una guerra y te toca a ti, o sea, de manera obligatoria, ¿qué pensarías? O sea, no hay nadie ya, no hay nadie. Ahí debería ser obligatorio. Si es voluntario. Así es. Pero ya en caso de que, claro. Es que lo que pasa es que hay varios temas, ¿no? O sea, de por sí, muchos se dice, por ejemplo, como te digo, ahorita mismo que estamos pensando en estados, es un poco complicado el tema de desaparecer el ejército, pero si fuéramos una anarquía más, un poco con un tiempo más establecido, normalmente se les hace más complicado a los países, por ejemplo, te ponen este mismo caso de los incas, ¿no? Los incas con los mapuches, que los mapuches no eran anárquicos, digamos, pero más esparcidos y todo ese tema, ¿no? No era tan un estado central como los incas, ¿no? Entonces, bueno, estaba antes conmigo, gobierno central. Entonces, lo que pasa en estos temas es que cuando hay un poco de anarquía, digamos, o sea, yo si voy a invadir un país de rumbo al presidente, de rumbo a su estado, ya me quedo con todo el país, digamos, de cierta manera, ya he gobernado todo esto, ya he ganado la guerra, pero cuando es temas anárquicos, es como que ya, acabo de ganar esto, pero no has ganado todo el territorio, ¿no? Simplemente has peleado contra unos cuantos, creo que, ay, no sé si con Suecia, no sé con Suecia, hay un ejemplo de estos que invadieron los nazis que quisieron invadir, pero como era un poco de, tenían la justicia descentralizada, se les fue muy complicado, ¿no? Porque es como que ya cada uno se defiende, entonces cada uno, no es como que venzo al rey y ya, me quedo con todo, así como con los incas, ¿no? Los españoles vencieron a los ingas que estaban ahí en problemas y ya se quedaron con todo el imperio, ¿no? Y ya están ahí, en cambio con los mapuches se les fue más complicado porque eran descentralizados, entonces de ese sentido la descentralización puede ayudar, puede ayudar bastante, pero me parece que ahorita mismo, estamos todos, o sea, querer hacerlo ahorita mismo es un poco, os digo, pecos, que no es el momento. En futuros años, segunda vuelta electoral, Keiko, Antauro, ya, ¿por quién? No, porque Keiko, bacha, ¿por quién? Bien, bien, esa fue la última pregunta, estoy muy agradecido contigo por haberte dado el tiempo y poder acceder a esa entrevista, ¿no? De todo corazón, de verdad te he decidido lo mejor en los proyectos que tengas y siempre es bueno poder escuchar nuevas voces, ¿no? Porque siempre estar en una sola postura escuchando, no, tiene que ser más, este, el conocimiento tiene que estar más, este, a conciencia para poder sacar nuevos, este, nueva materia, para sacar nuevos frutos. Severo, muchas gracias por tu tiempo. Che, un gusto también, me gustó. Lázate tu ga. Ga. Bueno, se pasa por el canal, chicos. Ah, por cierto, este, ¿cómo, cómo te pueden encontrar? Ah, bueno, me encuentran como Gaukis, o no, Gauperu me cambié de nombre, Gau.Peru en YouTube. ¿Por qué te cambiaste el nombre? Ah, porque la gente pensaba que era Kispe, pero me pides Rodriano, entonces, entonces, Gaukis es de libre, Kispe es libre en quecha. Bueno, me pueden ver en YouTube, Gau.Peru, en TikTok también, Gau.Peru, en Twitch, digo, en Twitch como Gaukis, porque sigo ahí, no me lo he cambiado, y en Instagram también me pueden seguir buscando como Gaukis. Ah, y por cierto, hago conferencias, bueno, hacemos conferencias, y traemos a gente todos los viernes, pueden buscar mi organización, que es Bastián Club, es completamente gratis, somos socialistas en ese sentido, entonces, todo es completamente gratis, voy a buscarlo y tal, y mi historia también. Son socialistas cuando les conviene, bien, bien, bien. Para todas las personas que llegaron hasta aquí, no se olviden de suscribirse, darle like, y compartir el video, no olviden de seguirme en Instagram y Facebook, donde siempre estaré subiendo contenido nuevo de este canal, el que les habló fue Kevin Omega, hasta que nos volvamos a encontrar, sin cura cama. Pero en fin, un saludo al hermano Santiago. En fin chicos, no sé si llegué en Abacar Castillo, todavía lo veo difícil, mucho más difícil, que Movistar baje las tarifas de luz. Movistar con telefónica, para que se baje su recibo de luz, se condone. Pero igual, de todos modos, no se olviden de darle like, suscribirse, y ver otros videos por acá.